Uno, corra, ya ¡Vamooos! Juego con los ojos tapados dos minutos, me está higüeyando Me está higüeyando, ¿cómo voy a ser justas con los ojos cerrados? Dos, tres, ya ¡Uh! ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez, chicos, como podrán estar viendo en el título Con el especial 200.000 suscriptores de YouTube Y también en este video Celebré los 10.000 seguidores de Twitch, ¿vale? Es una celebración doble que hice por Twitch Hace ya un par de semanas Ya muchos lo habrán visto, obviamente La gente que me sigue por Twitch Pero igualmente no quería dejarlo pasar Digamos los 200.000 así como así Así que quise traer este video De manera resumida, espero que les guste, chicos Y obviamente aprovecho de agradecerles por todo su apoyo Ya que sin ustedes no hubiésemos llegado a los 200.000 Y convertirnos en este canal tan increíble ¿Verdad? Que gracias a ustedes Hemos llegado a esto Obviamente también muchísimas gracias Por seguirme en Twitch Y si todavía no me sigues, te dejo invitadísimo Para que me sigas ya que estamos haciendo muchísimos directos De muchos juegos Estoy jugando tanto Ark, Grounded Red Dead, Fall Guys De repente Valorant No sé, un montón de juegos Que la mayoría no los subo a YouTube Pero que juego igualmente por esa plataforma Así que te dejo invitado para que pases Así interactuamos Los leo en el chat Podemos hacer preguntas, apuestas, juegos Un montón de cosas Así que ya sabes, te dejo el link Acá abajito en la descripción En este video chicos Vamos a ver unas competencias Que hicimos en Ark Que estuvieron muy pero muy chistosas Así que no me quiero alargar mucho Pero básicamente Hicimos primero unas carreras en Women's Después unas peleas ajustas Después hicimos peleas con Dodos Con Rex La verdad es que estuvo muy muy entretenido Lo hicimos en mi servidor En el que juego con suscriptores de Twitch Y Patreons Tier 2 Así que si quieres entrar Pues ya sabes, ahí lo tienes Ahí tienes el datito Y acá abajo por supuesto Que tienes el link para todo esto Así que síguenme en redes sociales Síguenme en Twitch Y en todas partes Porque se agradecería mucho ese apoyo Así que ya chicos Yo me callo y vamos con el video Otro de los cambios que voy a hacer A partir de hoy A partir de hoy Es que habilite los cofres de Streamloots ¿Vale? Mucha gente sabrá lo que es Streamloots Otra gente no Básicamente Streamloots Es una página donde ustedes pueden comprar cofres Y esos cofres les dan cartas ¿Vale? Y esas cartas las pueden ocupar Acá en el stream Por ejemplo Dame a tu un dino Ponle mi nombre a tal dino Anda a pelearte con tal cosa Haz esto Haz el tonto No sé Hay un montón de cartas Que les pueden salir Estoy Estoy en el En el server Mío Propio Personal ¿Vale? Donde por supuesto Estamos jugando con suscriptores Y con Patreons ¿Vale? Con suscriptores de Twitch Y Patreons Y vamos a hacer una serie de eventos Vamos a hacer Tres eventos Si es que salen bien Tres eventos acá en Ark ¿Vale? La primera actividad que vamos a hacer Es una carrera En Wiimers Que estuvo preparando Van Que por cierto Van Hermano Muchísimas gracias Por toda la ayuda que me hay dado En el server Y obvio también Gracias a Keigo Gracias a Fer Que me ayudan un montonazo Siempre por todos lados En todos lados En Discord En Twitch En todos lados En todos lados Así que muchísimas Muchísimas gracias Mercado Vale Ya estamos ahí Dice Game Night Está el Alexander también Espero que esté Van también Que haya podido entrar Para eso estamos buenísimos Van Ya estoy acá ¿Soy me vas a participar? Pero por supuesto que sí Voy a participar en todo En todo En los Raideos En todo No Mentira Ya se la creían Vale Ya están pu... What the fuck What the fuck Están todos pa' aquí ya What Mira este Anda bailando Que hueá Hoy veo super lag hermano Ven acá bro ¿Cómo están? ¿Me escuchas? Buenas Vale, vale Vale Ataques chingados Oye Ya están pvp ¿Cómo está Señor dios? Aquí con calor Y pues con miedo Muchos dragones Aquí Es cierto Es un poco intimidante Esta situación Oye A ver Chicos Ya tenemos activado El pvp Así que Por la carrera Está prohibido Ataquen Dice Pues la carrera Está prohibido Los fuegos Y las habilidades De los dinos ¿Vale? Porque si no Pues nos vamos a hacer mierda O no O no señor dios ¿Qué dice usted? Pero por supuesto que sí Ah ya vale Ya no sé dónde mierda ponerme yo Pero bueno Voy a sacar a mi dragón por acá Yo creo Me dejaron en la mierda Ya no importa Ya no importa Claro por llegar atrasado Espero verlos morir a todos Espero verlos morir a todos Dice Digo buen juego a todos Hace tu aire de inauguración Ya Cuando quiera Cuando quiera Tira una bengala o qué Uno Corre Ya Vamos Lol Que casi me caigo Ay 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 Quiero más Ah weón Ahora bandera Pa' acá Esperate ¿Cuántas vueltas eran? Oye Me empujan Me empujan La weón Esto es que le tiro aliento Pero Weón Choco Choco No Es súper complicado Ahora había que subir Hay que subir Esta pista La preparó Van Ahora pa' allá Vale Vamos bien Weón Se me olvidó preguntar Cuántas vueltas eran Se me olvidó preguntar Si alguien me puede poner En el chat del juego Porque Ay Ay se me quedó pegado No te lo creo Fuck Eso no vale Eso me da 10 segundos Extra a mi Ay 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 Tres Vale Muchas gracias Van Vale Vale Oye Ese que va primero Está chiteando Está chiteando Jajaja Weón la weá buena Ya me cae al agua Dice Ay Espero Espero no valer Verga Vale Aquí volvemos Al mercado Y es la primera vuelta No pero ya se Vale Bueno no se No se ni siquiera En que posición voy Pero vamos Vamos en la segunda vuelta Jajaja Se se está devolviendo Que se había pasado Se ve super chida la carrera Bueno esta genial Esta la hizo El Van Y en dragón Es super complicado Porque nos chocamos Bueno ahora ya está Un poco más Entre comillas simple Porque ya como que No vamos todos juntos Pero hoy está el principio Que hola que acá Que hola por acá Que hola por acá Vamos a hacer más eventos De esto por cierto Chicos en el server Así que toda la gente Que esté acá en el servidor Bueno yo le agradezco Muchísimo a Van Que me ayuden En este tipo de cosas Porque yo La verdad es que De repente no tengo tiempo Para hacer Hacer todas estas cosas Momento BTR Exacto De repente no tengo tiempo Para hacer Para ponerme a construir Estas cosas Y en todo caso En el server De no De camino al genesis Ahí lo hice Es que lo paso Es que lo paso Es que lo paso No 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 La puta Ay Bueno Por pasarlo Vale Vamos la tercera vuelta Vamos la tercera vuelta Voy en la tercera vuelta Voy en la tercera vuelta No sé Bueno Creo que voy como cuarto Bueno Quinto No sé en qué posición Voy la verdad Bueno Está genial esto Me encantó Bueno Cabrón Les recuerdo Bueno Quiero ver esos cofres Quiero ver esas cartas Espero que hayan habilitado Y que vayan tirando Lo pueden ir tirando Durante todo el stream ¿Vale? Y si es que alguien tira carta Y sale algo Por favor avíseme Porque de repente Puede que no me salte la alerta Creo que lo tengo todo bien configurado Creo Pero Ya saben Como les dije Primera Primera vez Así que Vale Que llegamos 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 Ah Va Tres vueltas Ya llegamos ¿Me ganó este man? ¿Me ganó este man? ¿Me ganó este man? ¿O qué? ¿Se emocionó el otro? Ah había pasado de largo Vale Ese ya ganó O sea Llegué tercero De hecho quedaste en tercero Ah vale Nice No bad Menos que en el podio Y eso que me cae al agua Por pasar a Por pasar a alguien aquí Aquí en la última Me cae al agua Pero creo que llegué tercero Ganó ¿Qué ganó? ¿Tú ganás? Uy Perdón 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 Se me olvidó que estaba en pvp No se peguen Tranquilidad Tranquilidad Ya 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 Y le iba a tirar el fuego Más encima Buenísima Ya pónganse en las posiciones Yo que El van dice ¿Quién quedó primero? Y Aeon ganó de hecho Aeon ganó En tercero Sonic Y Kaede en segundo Buenísima Voy a mi puesto Ahí sí Ahí sí Saquen fotos Qué bueno Bueno tú dices Si quieres Otra carrerita O como quieran Todos Porque por lo visto Mira Quieren estos otra Lol Ya Hagamos Hagamos una carrera Pero de una sola vuelta Llega tercero en ARK Pero las marbles No llegan ni a la meta Es el code Ya Espérate Van Dame un segundito Antes de que empece la carrera Voy a hacer una apuesta En Twitch Vamos a hacer una apuesta En ARK Que creo que no he hecho nunca Ya Estoy de vuelta Eh ¿Te parece si Contáis y traí una bengala Y empezamos todo? O contáis nomás Ya te va Ahí va Vale Tú dices Bueno Una Dos Tres Oye Que a la cagada Que chido Bueno Oye Es un Es un Es un caos Mira ese man se fue Oye Pero vean Empuja un montón Empujan un montón Empujan un montón No Ese man se pasó Por fuera Ese man se pasó Por fuera Y ahí de nuevo No sé si era el blanco O no No sé si era ese blanco O no Había uno que Que se pasó por fuera Oye que Que bonito Los bichos de cristal Los dragones Los winters de cristal Están hermosos Si o no Ya Este Este es de una De una pura vuelta Así que el que llega primero Aquí van de chuchar Ah vale No veo Creo que voy tercero Creo que voy tercero Ojo 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 porque Porque puede venir alguien Y Y Y pasarme Así que Ojo Ojo con las apuestas Vale Ya llegaron dos Si es que no me pasa nadie ahora Llego tercero Vale Volví a quedar tercero Touch ganó Vale Buena Buenísima Touch Oye yo vi a uno blanco Que se saltó No sé cuánta Pero parece que se devolvió Si fue per Si se regresó Ah ya vale Vale Que buena Que buena Como estamos Para las próximas competencias Preparado o no? Preparados Para las justas Para salir volando Vamos por las justas Vamos por las justas Quiero una Unas competencias Ahí a A caballo Para agarrarnos A palo Vale vale Yo no sé dónde Así que Si alguien nos podría Hacer TP a todo O decir dónde es Nos vamos todos juntos Oye Este El del El del enforcer No nos vaya a pegar Que nos revienta Todos juntos aquí ¿A lo que nos va a pegar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Sony's En el Chavie La Sony's En el Chavie Corazones en el chat para ti, bro. Vale. Hola. Madre mía. Ya estamos. Ya nos quedamos quietos. ¿Qué pasó? Ya estoy. Ya, a ver. Ya les dejé los ecos. No sé quién va a empezar. ¿Quién quiere empezar? Ya, yo digo que empiece una de las chicas. Respeta la distancia mínima, ¿no? Porque no me quiero contagiar. Claro, claro. Me parece bien de parte de los organizadores poner la silla con distanciamiento social. Porque vi que ningún weón vino con mascarilla hoy día. A Fer, pasale. A Fer, pasale, caballito. Vale. ¿La Fer? ¿Fer? ¿Empezáis? Ya, van. Tú decide. ¿Quién va en esta? Mira, me está robando el desgraciado. Hijo de la ruta. ¿Qué te lo mato? ¿Qué te lo mato? ¿Te lo mato? ¿Te lo mato? Me había robado flechas. Me había robado flechas muy desgraciado. Se salvó de la muerte. Se salvó de la muerte. Van, ¿quién va contra... Contra la Fer? No batallemos, vas tú. Ah, voy yo. Vale, voy yo. ¿Y dónde está el caballo? Vale. Aquí está el caballo. ¿Y la lanza? Ahí está la lanza. Vale. Ya está. Tú avisa ahí. Tú avisa ahí. Vale. Me tengo que poner la lanza primero. Se vienen las justas, chicos. Se vienen las justas. Ay. La verdad que es medio complicado. Bien. Quiero ver muchos fallos. Porque eso es lo que vamos a ver. Probablemente sí. Probablemente sí. Se vienen. Mira las cartas. ¿Qué? Canjearon otra carta. Me estoy guayando. Sexto sentido. LOL. ¿Qué es eso? Juego con los ojos tapados. Dos minutos. Me está guayando. Me está guayando. ¿Cómo voy a ser justas con los ojos cerrados? Va. Va. La hago. La hago. La hago. La hago. Ya. Oye. Oye. Van. ¿Me escucháis? Me acaban de canjear una carta. Que tengo que jugar con los ojos cerrados dos minutos. Así que bueno que os pensé que no ibas a ganar. Vamos. Madre mía. Ah, que termino pegándole a alguien del público. La guanda y la canjeo en el momento. Ay, weón. Y que, bueno. Con los ojos tapados. ¿Cómo me...? No te preocupes. Si matas a uno solo es daño colateral. ¿Para qué se exponen ahí cerca? Ya. No, es que así igual puede ser. Ya. Me voy a poner hasta cuelos ojos. ¿Vale? Para escuchar. Pero... Madre mía. Me mareé. Ya. Déjame mentalizar. Me tengo que ir así y correr para allá, creo. Ya. Cuando tú quieras. Me voy a poner. Vale. Vale. Espérate. Espérate. Una. Dos. Tres. Ya. No veo. Un gran fallo. Ay, concha duele. Oye, la voy. La voy. ¿Cómo la voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Fallé? ¿Iba bien o no? ¿O iba mal? Iba. Ibas bien. Ibas bien. Creo. Es bueno. Es súper difícil. Porque. Bueno, con esta. Con. Con los audífonos. Sí, sí. Es difícil. Tapándome. Ya. Espérate. Deja ponerme. Pero sí se puede. Bueno, ahí va. Otra vez. Me voy a tapar. Me voy a tapar los ojos. Espera. Dame un segundo. Dame un segundo. Ok. ¿Qué tengo que apretar esta huea? Si no se me cae. Ya, chicos. Ya, cuando quiera. No veo ni mierda. Tres. Dos. Voy a apretar el click. Uno. Ya. Y corro. Y pego. A cualquier lado. Sí, sí. Tres metros le faltó. Ay, qué chulo. Son dos minutos. No, ya. ¿Qué? ¿Otra más? Oye, yo soy bueno en las justas. Pero es que con los ojos vendados es imposible. Madre mía. Esto no se vale, hueón. Con los ojos tapados es muy difícil. No, ya, ya. Voy a hacer una más con los ojos tapados. Y la otra la hago. O sea, y si la fallamos. La próxima la hago mirando. ¿Vale? Ok. Ya. Espérame. La bondi. Ahí no veo. No veo. Con cuidado veo el teclado. Ya, espérate. Ya, ahora estoy listo. Bien. Una, dos, tres, ya. ¡Uh! ¡Puta madre, perdí, hueón! ¡Joder! Ganó, pero ¡uh! ¡Gané dinero! No se vale, hueón. No, bien ganada. Bien ganada. Después, después la baneo. Eh. Eso es la mala suerte de los principiantes. Claro. Digo, de los que he cerrado. Jugar con los ojos tapados es muy fácil. Ya, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Para pasarle la lanza y el... Y el caballo. Le voy a dejar la lanza aquí adentro. Liberar, opciones. Liberar. Quiero ver acción, muerte y sangre. Bueno. Ya que no veía ni el teclado antes. Pero bueno. Todos queremos ver eso, pero no se decide. Y ahora... Ahora no están ciegos, así que la pueden hacer más corta. La pueden hacer más corta. Y ahora sí. Ahora sí estoy listo. Y espero que todo es igual. Bien, ahí vamos. Dale, dale. Tres, dos, uno. Ahí van, ahí van, ahí van. No, pero ¿por qué se quedó bravo? ¡Oh! ¡Lul! No te lo creo, Lul. ¡Ivan! ¡Hermanito! Muchísimas gracias por ese... ¡Oh, weán! ¡Mil personas! ¡Lul! Muchísimas gracias, Iván. Bienvenido a toda la gente que venga de parte, Iván. No sé si estaban cuando Arden. No sé si estaban cuando Fortnite. No sé en qué andaban. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Se agradecen un montonazo. Muchas gracias, crack. Estamos aquí en el... En el especial. 200.000 suscriptores en YouTube. Y 10.000 seguidores en Twitch. Así que... Muchísimas gracias a todos, chicos. Pónganle corazones en el chat para Iván. Vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno. Qué grande, Iván, loco. ¡Uh, malo! Y está más cerca en la otra, no. ¡Ay, madre mía, el lagazo! ¡Ahora! ¡Dense duro! Podemos ver sangre y si no, ahorita activo una... Vale, Iván. Por favor, hermano. El gesto que sale es ese, hermanito. Uno. Muchísimas gracias. Ya. Ahí, dale, dale. ¡Wow! ¡Malo! Ya, dense, por favor. ¡Dense, dense! No, bro. Oye, son malísimos. A la próxima se agarran a combo, ¿ah? A la próxima se agarran a combo. Ahora sí, ahora sí. La última, la última, si no, los dos descalificados. Sí. Tres, dos, uno. Bueno, yo ni siquiera viendo. No, pero qué malo. No, aquí en el mismo carril yo creo que sí. Son malísimos. Ay, se le cayó el van, parece. ¿Qué está pasando? Sígule. Vale, se nos cayó el van. Vale, yo puedo mientras tanto... Ya, pero ¿quién sigue? ¿quién sigue? No abusen, no abusen. Lo están desnudando, míralo. Oye, Kero, ¿dónde está la Kero? Cuida a tu hombre, ¿cómo está ahí sentado? ¿Qué haces bodyblock? ¿Cómo querés que pase? Sí, muestro, dice. Ya, déjela ir descansando, déjela. Agua pone la puerta. Ya, ¿quién va? ¿Quién va ahora a la justa? ¿Quién va a la justa? Vale. ¿Quién sigue? A Eon. Vale, ¿tú seguís a Eon? Contra... ¿Contra quién? Contra Scar. Vale. Vale. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! Y eso que el otro pasó para la otra pista. Casi, casi, casi. ¡Ojo! ¡Lul! ¿Predator? 1500 vitazos se manda así. ¡No! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Muchísimas gracias. Póngale corazones a Predator. Vale, ahora sí. ¿Están listos, sí? ¡Ahí va! Tres, dos, uno... ¡Ya! Los quiero ver correr, los quiero ver correr. ¡Oh, malo! Díselo, es que jueguen al teto. Ya, la última, la última. O si no, tenéis que pasar por la misma pista. Y si fallan, y si fallan la última... Pues, para la casa. Para la casa. ¡Ya! ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Me va! ¡Uy! ¡Pero qué pasa! ¡Ya! Los dos por esta pista. Los dos por esta pista. Los dos por aquí. ¡Ya, vamos! ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! Ahora sí se votan. ¡Bien, bien ahí! ¡Bien! ¿Quién ganó? ¡Ayón! No le veo el nombre. No le veo el nombre. ¡Qué requeto, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayón! ¡Ayón ganó! Vale, buenísima. Ya, vayan los próximos dos. Los otros dos que van a participar. Son en la de las cartetas. ¿Qué, tiraste una carta? ¡Lul! ¡Ah, la pregunta! ¿Nombra a alguien del chat sin sub que siempre te apañe? Deja a ver quién puede ser. ¡Oh, está difícil! Me la pusiste difícil, Wondi. Me la pusiste difícil porque a todos los que veo que siempre apañan, tienen sub. La Mari, yo creo. La Mari. Mi mother. Sí. Yo creo que podría ser Mari. ¿Por qué? Porque apaña siempre tanto aquí como en Discord. Y siempre está ahí preguntándome cositas como para ir ayudando y todo. Así que yo creo que a la Mari. Va la Keru y va. ¿Contra quién? ¿Quién es este? El Toast. Vale. Man, ponte acá arriba. Ponte acá arriba. ¿A quién no estoy yo? Ah, pero no se me ponga. No sé. A ver. Sin respeto nomás. Es una agresión. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! Va la Keru contra Toast. ¡Uy! Casi. Vale. ¿Listos? Está aún aquí interesante. Ah, pues despertó, señor Zeus. Ya, mejor. Dale tú. Dale tú. Anuncia tú mejor. Anuncia tú. El bello durmiente ha vuelto. Oye, pero qué guapo. Qué vibrado. Pero por supuesto que sí. Cuerpo greco-romano. Uno. Ya. ¡Ojo! ¡Y ganó! Ganó este, man. Corazones en el chat. ¡Ooo! Sí, no lo vieron, pero ganó, pero qué héroe. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Espérame, espérame un segundo. ¡Wondy! ¡Wondy! ¡Mira la Wondy! Ahora entiendo la pregunta. Ahora entiendo por qué preguntaba quién apañaba que no tenía la sub. Muchísimas gracias, Wondy, por regalar esa sub. Corazones en el chat para Wondy. Y pues bienvenida a la Zonex Army para Mari, que le acaban de regalar esa sub. Así que pónganle corazones en el chat. Qué linda la Wondy. Ya. Ganó todo, ¿cierto? ¿Y ahora qué? ¿Falta alguien o no? Vamos al coliseo y después seguimos con la justa. ¿O qué? Vale, vale. Vámonos, vámonos para el coliseo. Que se viene. Se viene la sangre. La sangre, muerte y destrucción. Oye, que suena fuerte esa weá, por dios. Ya cansaron de vuelta a la gente. No lo voy a hacer. ¡Buena! ¡Ojo! ¡Otra suscripción más! Tigran, Wondy, muchísimas gracias por... Por esa nueva suscripción de regalo para Dithu. Ya he regalado dos. Así que las voy a anotar inmediatamente. Las dos sub-gifts de Wondy. ¿Ya estamos? ¿Estamos listos? Ah, pero el dodo lo dejé en la casa. Tengo que ir a buscarlo. Tómese entonces. Ah, vale. Ya empezó con el auto, ya. Ay, por Dios, en serio. Ya bájale. Recuerden todo lo que no son dodos, por favor. Pelea de dodos a muerte. Si viene, incoming. Ya. ¿Cómo son las reglas, entonces? Hasta que el último dodo está en pie. El último dodo está en pie. Vale, vale, vale. No sé si tengo... Atar, atacar, neutral. ¿Pero qué tal? ¿Pero dónde va ese? ¿Pero dónde va ese? ¿Pero dónde va ese? Ya, ya, ponganlos todos en agresivo Mira, yo tengo al miedo en agresivo Yo los suelto y voy a empezar a atacar Ponganlos todos así Ponganlos todos en agresivo Y se vienen para acá con los dodo en la mano Y los tiramos todos al mismo tiempo Ahora entiendo por qué nos atacan Es porque estamos todos en alianza Ya, rompamos la alianza por ahora Por el evento Yo estoy Yo ya dejé la alianza Así que yo ahora tiro a mi dodo Y ojo que mato, mato Weavers Mato, mato Giganoto, mato todo Los que van a participar A su madre, wea Corre, perra, corre Ya está Ya, tíralo, tíralo Ven para acá y ponen murallas Pongan los muros Ah, pero nos pueden atacar a nosotros Hay que tapar aquí para que nos suban Oh, no Acaba de morir el dodo No, perdí, wea En trending, dale ver Perdi, wea Quizás Oye, esa competencia no valía Si hay nuevo logo sale nuevo emblema de suscripción Oye, sí, tenés razón Tengo que cambiar Weavers, tengo que cambiar muchísimas cosas Imagínate, en todas las redes sociales En todos lados tengo que cambiar todo Así que mañana voy a estar, yo creo que no sé cuántas horas cambiando todo Todo, todo El banner de YouTube En Twitter En Facebook En todos lados tengo que cambiar absolutamente todas las gráficas Ya, ¿cómo va la cosa? ¿Qué les parece ahora una guerrita de Rex? Un battle royale, ¿no? Todos contra todos ¿De Rexhead? También podemos hacer eso Sí, sí, yo creo que sí Vamos a poner música un poquito más ad hoc a la lucha ¿Vale? Y vamos a poner Ahí Ahí Ya Ya No, nada Que focus aquí Se viene, chicos Battle Royale Evento exclusivo En este stream Quiero ver sangre de la buena Battle Royale Adiós Ya Ya empezó, ¿no? Pueden matarte Uy Hice más pegado de los 23 ojo ¿Por qué este pegando? No, 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 no WTF No, este está chetado Uy, este, este está chetado, está chetado Flag Ay, morderle el culo Bueno, me van a hacer tres lefocus Cacha, 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 cacha Bueno, estoy a mitad de vida, hermano Que bola No, este paso subió el daño No, me van a matar No, me sentré el lefongo No, mi rex No Oye, me hicieron focus allá Demasi Es que tú Me arrisconaron Me arrisconaron Oye, pero se me hace Huele algo extraño Huele a que alguien le subió un daño A que algún bicho le quedó Le quedaron niveles y le dio daño O no Hola, guají Bueno, en todo caso Igual fue una preparación muy a la rápida Así para que andamos con cosas Ya matense, desgraciados Que a mí me mataron súper rápido Ahora andan todos No, pero a nosotros no A nosotros no Ahora, ahora, ahora Los espectadores no Ya, pelén, pelén Sin gilear Pelén, pelén Ten que volver a la batalla, tú Ten que volver a la batalla Miren, miren Miren, miren Ese hace dos cincuenta Car... ¡Quiniento! ¡No! Este, este baneado por cheats ¿Quién era? ¿Por qué baja tanto? No sé, hueón No sé por qué tu rex bajaba tanto Ya, pero queda otro Mátense Son de la misma tribu No pueden Ah, entonces No sé, los dos baneados Ya está Los dos baneados ¿Quién fue el último de morir antes de...? Ese era el premio Felicitaciones Bueno Como salió todo esto mal Pues yo digo que Primero en morir ganó Ganózones Ya está, gané Elección democrática Oye, pero esperate Estos dos ¿Eran aliados? ¿Ustedes dos son de la misma tribu? Sí Ah, pues entonces Debería haber participado uno Y después el otro O algo así A la vez Ya, ya, basta Basta No se vienen a matar Ya, gente No sé Van decide quién Quién fue Los ganadores de las competencias En la primera En las carreras ¿Quién ganó? ¿Había ganado A Eon? No ¿Quién había ganado en la primera? Sí, a Eon Buena, buena ¿Y en las justas? Justas ganó Fer Bueno, con Fer tenemos ahí Sabemos que ganó Vale Vale ¿Y acá es lo de los Rex? Y en Rex De hecho ganaron ellos mismos Ganaron Oh, no Los chiteados Los chiteados Sí, ganan los mismos No se vale Ya, no Está bien Ahí tú les tenés que dar el premio Sí, ya después se los doy Vale, vale Ya, gente Oye, gracias por participar cabros Se les agradece Si mañana su base no existe No pregunte Y bueno, brothers Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que quería subir esto Como Rememorando Por así decir La celebración de los 200.000 Ya que por YouTube No hice nada como tal Pero por Twitch Sí que lo hice Fue un ampliable De 6 horas Pero que terminó Durando 11 Fue una locura La verdad Terminé como a las 7 de la mañana Pero bueno Lo pasé genial Y espero Que ustedes también Lo pasen genial Tanto en los streams Como en los videos De YouTube Así que chicos Nuevamente Les agradezco Por apoyarme En ambas plataformas Y si no me están siguiendo En Twitch Les recuerdo Que les voy a dejar Acá abajito En la descripción El link Para que me sigan Y también Por supuesto El link Para Instant Gaming Para que consigan juegos Realmente baratísimos Yo estoy jugando Muchos de los juegos Que hay en Instant Gaming Tienen también El link Para Nitrado Para que puedan Tener sus propios servidores Con sus amigos Y todas Mis redes sociales Ya saben Todo todo Lo encuentran Aquí abajito En la descripción Y como les digo Siempre Si es primera vez Que pasas por el canal Te dejo invitadísimo A que te suscribas Ya sabes Que es totalmente gratis Regálame Un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego Chau Chau